Buenas tardes hermanos, mi nombre es Carla Venegas Jara, tengo 14 años, vivo en Lima, Perú. Quiero compartir con todos ustedes mi testimonio de sanidad y cómo el Señor se manifestó en mi vida. Hace unos meses tenía un dolor fuerte en la parte derecha de mi abdomen. El día sábado amanecí con un dolor más fuerte de lo normal. Al principio no le tomamos mucha importancia. Mi mamá decidió llevarme al médico. Es ahí donde el médico decidió hacerme una ecografía este día sábado. El dolor era inmenso, no se imaginan cuánto. Al hacerme la prueba de la ecografía sale el resultado de que me descubren un quiste muy grande en el ovario derecho. De medida 48 por 27 milímetros. Eso arrojaba la primera ecografía. Mis papás se preocuparon mucho por mí. Yo al principio tenía miedo porque me dijeron que iban a necesitar una operación. Al llegar a casa le pedí a mi abuelito el de Aldo que llamáramos al pastor David para que orara y el quiste pueda desaparecer. Junto a mí tenía el pañuelo del reverendo Gerolí. Después de la oración me sentía mucho mejor. Confiaba y tenía fe que podría sanar de este mal. Tenía el pañuelo constantemente conmigo. Poco a poco me empecé a sentir mucho mejor. El día domingo durante el culto, al escuchar los testimonios increíbles que el Señor hace en cada una de nuestras vidas, pensé en mi mente, si tengo fe y confío en Él, sé que podré sanarme. Y después recibí la oración del reverendo Gerolí y me sentí mucho mejor. Por la noche mis padres decidieron consultar a otro médico y tomarme otra ecografía. Le pedí otra oración al pastor David para que el resultado saliera bien. El día lunes fui con mis padres a mi segunda consulta y la ginecóloga me dio orden para sacarme la segunda ecografía. Caminé a sacarme la segunda ecografía, sentí nocias y arrojé una sustancia transparente. Luego con la segunda ecografía fuimos donde la ginecóloga, quien sorprendía de ver el resultado de la ecografía, me dijo que nos daba la buena noticia que el quiste estaba desapareciendo. Ahora medía 30 por 17 milímetros. Me revisó y me dijo que no necesitaba operación ni tratamiento ni medicina alguna. Luego de llegar a mi casa durante el día lunes, he seguido para mi sorpresa eliminando la sustancia transparente, que yo creo que es el resto del quiste que está desapareciendo. Doy gracias a Dios y a mi pastor principal y al pastor David Jan por sus oraciones. Gracias por escuchar mis testimonios. Que Dios los bendiga.